De que hacerme el orgullo Si la vida no es nada Creerse más que otro por cosas materiales Si la vida de uno en un segundo se acaba Y allá en el cementerio todos somos iguales Si la vida de uno en un segundo se acaba Y allá en el cementerio todos somos iguales Y cuando no llega el día de juicio final Lo que uno deja cambia de administrador Y a los pocos días comienzan a averiguar Los hijos yernos para la repartición ¡Positivo! Y el pobre difunto que fue quien la trabajó Solo se llevó un miserable cajón Y el pobre difunto que fue quien la trabajó Solo se llevó un miserable cajón Y si tienes platica Disfrútala mi hermano Mira que en esta vida Solo estamos de paso Eduardo Yepes y César Hoyos en Montería Carlos Martínez y José Alfredo Angulo ¡Vamos pa'lante! Doctor Edwin Pérez Martínez La salud está en sus manos En San Marco Lilis, Ellis y Ángelo Ramírez En Santa Marta El que es humanitario y ayuda al que no tiene El día miedo ha pensado, Dios se lo multiplica Pero hay unos que siempre dicen que nunca tienen Porque viven pensando, solo es en la avaricia Pero hay unos que siempre dicen que nunca tienen Porque viven pensando, solo es en la avaricia Y cuando les llega el día del juicio final Todo lo que dejan cambia de administrador Y a los pocos días comienzan a averiguar Los hijos y llenos para la repartición Carlos Álvarez Pastrana y Raúl Ponce ¡Ahí les va! Y el pobre dijo un toque juez que la traba Solo se llevó un miserable cajón Y si tienes platica Disfrútala mi hermano Mira que en esta vida solo estamos de paso Y si tienes platica Y si tienes platica Disfrútala mi hermano Mira que en esta vida solo estamos de paso Y si tienes platica Disfrútala mi hermano Mira que en esta vida solo estamos de paso Y si tienes platica Disfrútala mi hermano Mira que en esta vida solo estamos de paso